Hoy estás Cristian Martín cumpliendo 14 años que no te parezca extraño que te hagan un gran festín con la voluntad sin fin de Dios que siempre te cuida y de tu familia erguida que le pide al Redentor te ilumine por favor con muchos años de vida Fue un 6 de marzo del 2007 tu llegada Florina tu madre amada te estrecho contra su piel Y cumpliendo su papel tu abuela Virginia da un breve vuelo hasta acá por avión quiero decirte para poder recibirte viajó desde Panamá Cristian tú eres el varón entre dos hermanas bellas Emilia hermosa doncella y Rosita tu corazón Cristian tú eres la razón del existir de Florina Tu madre que te encamina hacia un digno porvenir Solo te quiero pedir toma el consejo y camina Te obsequio mi rima entera Cristian con gran regocijo Sigue siendo ese buen hijo Que es lo que tu madre espera Es la vida una escalera conformada por peldaños Y aunque exista desengaños Tu actitud sea siempre cuerda Cristian nuestro Dios se acuerda Siempre de tu cumpleaños Son catorce años que vas a cumpliendo ya en tu existencia Y en tu plena adolescencia muy lleno de vida estás Que no claudiques jamás Estudia con mucho esmero Y en este verso certero Que el INET quiere desearte Feliz día de su parte Hoy Cristian Martín Quintero Quiero a nombre de toda tu familia Cristian Martín Quintero Santos Desearte mucha felicidad en tu onomástico día Y motivarte a creer en ti mismo y en lo que eres Sé consciente que hay algo en tu vida Que es más grande que cualquier obstáculo ¡Feliz cumpleaños Cristian Martín!